Hola che amigos, el momento de conseguir a Zorua ha llegado a Pokémon GO en unas cuantas horas Lo más probable es que vayamos a empezar a ver capturas de este Pokémon O algo relacionado con este Pokémon que tenemos ya mucho tiempo queriéndolo ver en Pokémon GO Y por fin se va a hacer una realidad Comenzamos, número uno, Pokéminers puso aquí algo que se encontró en el código del juego Y prácticamente dice que a las 10 de la mañana de la hora local del martes Zorua recibirá un cambio, o sea así de la nada Zorua va a recibir ahí una actualización o algo así y ya con eso ¿Pero por qué? ¿Por qué esa hora? Pues porque supongo que se viene, ¿no? Se viene lo bueno, brother, se viene lo bueno Ok, otra cosa súper importante Número dos La cuenta oficial de Pokémon puso este tweet que estamos viendo Es una semana de colosinas y trucos Entrenadores, estén atentos a cualquier Pokémon disfrazado Y se ve ahí el Zorua transformándose en un Meowth en el GIF que tenemos aquí en pantallita ¿No? Así que, ay, 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 ¿qué va a pasar? Y otra cosa, también súper importante Hace días estaba un video de Noibats Que tal horario, tal fecha Y pues coincide nada más y nada menos que con la hora destacada de Shopped el día de mañana Y si ustedes van a la página oficial de Pokémon GO Aparece esto, la hora destacada Donde viene el horario, el bonus que hay Como en cualquier hora destacada Pero aparte viene otro texto Que relativamente dice Trae a tu compañero Pokémon Para que sea testigo de algo especial al principio y al final de esta hora destacada Mmm... Interesante Interesante Que quiera pasar Algo buenardo Sinceramente Así que, che amigos Este video es un tanto corto Nada más para darle información Para que estén listos Para lo que se venga relacionado con Zorua Que de hecho tenemos un video Explicando cómo lo vas a poder conseguir Que se va a estar transformando Etcétera, etcétera El video pues te lo puedo Te lo dejo aquí abajo en la descripción del video Por si no lo has visto Vaya a saberlo Y pues, che amigos A esperar Al pequeño Zorua No se pierdan la hora destacada Igualmente, como saben En otros países Pues faltan unas cuantas horas Para que sea la hora destacada Así que en Twitter Seguramente va a haber imágenes De lo que va a pasar con Zorua Etcétera, etcétera Y en dado caso De que a lo mejor Pues todo esté despierto Y se filtren ahí las cosillas Pues a lo mejor subimos video Si no, pues ya mañana Lo conseguiremos nosotros mismos, ¿no? Así que, che amigos Pues Atentos Que se viene Zorua Déjense su reacción Déjense su likecito Su comentario Si están igual de emocionados Que yo Y pues nada Nos vemos En un próximo video Adiós